bienvenidos a un vídeo más de novedades lee el día de hoy estamos en la tienda modas nati y les vamos a hacer actualización de lo nuevo que les llegó en vestidos palazos faldas etcétera es ropa 100% nacional algunos son por tallas y otros son unitalla por aquí les voy a mostrar la fachada para que los ubiquen fácilmente cuando los visiten están en calle rodríguez puebla afuera del mercado abelardo exterior 36 y vean de mi lado izquierdo tenemos calle miguel alemán donde pasa el metrobús aquí luego luego y como referencia a un costado está un restaurante mariscos luego de mi lado derecho pues tenemos callejón girón y la que continúa es colombia y lecumberri llegaron bastantes modelos muy bonitos en vestidos económicos para negocio o para uso personal envíos a toda la república aquí en pantalla les dejo su número telefónico para hacer pedidos y recuerden que si mencionan el canal les van a respetar precio mayoreo una pieza bueno para este recorrido nos va a acompañar paula y nos va a mostrar todos los modelos que están llegando aquí a la tienda cómo estás paula bien muy bien gracias vamos a empezar con este modelo que es floreadito viene unitalla dando una talla 32 está en 165 mayoreo muy bien el mayor o como eso el mayor es de tres piezas en adelante pueden ser diferentes modelos perfecto los envíos siguen igual los envíos y tenemos envíos a todo el país a paquetería de hl estampeta o la que ustedes gusten la que nos indiquen el envío mínimo el envío mínimo es a partir de 12 piezas y en tus formas de pago como son tenemos transferencia depósito y efectivo y los horarios en la tienda tenemos el horario de 9 a 5 de la tarde 5 y media de lunes a sábado bueno aquí tenemos está este modelo es vestido de tela rayo en chalice está en 165 da una talla 32 máximo tenemos la chamarrita viene por tallas hasta la 36 es torerita es mezclilla stretch igual ahorita les vamos a mostrar todos los modelos que tenemos en mezclilla y el precio de la chamarra la chamarrita la tenemos en 225 mayores y de este lado tenemos este palaxo de tela de gaza este viene mediano y grande está en 250 mayores muy bien y ahorita les vamos a mostrar los colores que llegaron tenemos este conjunto de short con chaleco ese lo tenemos en 135 mayores y viene el modelo viene un italia varios colores es un 32 también 34 34 máximo éstas acaban de llegar estas faldas igual nos llegaron estas falditas son un italia dan hasta una 32 máximo varios estampados está en 165 mayores y bien y estos son sus colores acá de este lado tenemos los colores la combinación verde con amarillo este azul con naranja color menta color menta con azul y como el modelo de la exhibición estas son las muestras de los colores igual en falda manejamos este modelo básico de 125 mayores es un italia está bien un italia también muy bien y ya vamos a entrar a este modelo también de este mismo estilo tenemos este modelo juvenil es john persito y da hasta una talla 32 en este modelo lo tenemos en 145 perfecto acá de este lado tenemos este modelo es jumper viene un italia da hasta una 34 viene forrado de adentro y está en 155 mayores también nos llegó esta falda short que viene desde la talla mediana hasta la talla grande llegaron varios colores y este este modelo está en 140 mayores muy bien todos los modelos que manejamos somos fabricantes muy bien por ejemplo aquí están los colores del modelo que les enseñamos en la entrada si el conjunto en azul rey en rojo y usa lila y negro muy bien después nos vamos a seguir con los palaxos llegó este modelo este es como el que tenemos en la entrada de tela de gaza viene con bolsita con cinturón forrado y viene por tallas en este modelo están 250 tenemos verde palo de rosa vino bugambilia azul rey y verde neón la talla máxima máxima dará que un 30 y 34 es lo máximo que da en este modelo si en este modelo y también tenemos este otro modelo de tela tecno crepe da hasta una talla 36 viene desde la mediana hasta la extra varios colores su precio su precio es de 250 está en naranja magenta verde azul rey azul cielo mostaza rojo verde esmeralda vino morado lila palo de rosa y negro y aquí tenemos otro modelo de palaxo este viene abierto de la cintura y igual manejamos tallas viene con abertura en la parte de la pierna es como envolvente algo así sí es como envolvente de tipo falda sí de atrás es pantalón nada más viene esta parte en tipo falda viene por tallas desde la talla mediana hasta la talla xl tenemos varios colores está igual en 250 mayoreo perfecto recuerden que el mayoreo puede ser diferentes piezas si de tres piezas en adelante se le da precio de mayoreo al igual nos gustaría que nos dijeran que vienen de parte de su canal para que les podamos respetar el precio a muy bien podemos hacer una promoción de 15 días y ya en esos 15 días y vienen les vamos a dar el precio de mayoreo a partir de una pieza si a partir de una pieza muy bien entonces a partir de que salga el vídeo 15 días sí también nos llegó este modelo de vestido de fiesta vienen por tallas mediano y grande en tela licra colombiana este nos llegó en 250 mayoreo viene desde la talla mediana hasta la talla grande la talla máxima 34 así igual lo manejamos por tallas y éste viene con su cierre y los colores que tenemos es color camel rojo vino verde perdón negro serían esos los colores en ese modelo bueno igual nos llegó este modelito es igual en largo con abertura y viene con una con tirante y una manga este con olanes si este modelo está en 220 mayoreo es igual de la licra colombiana hay varios colores es un italia los colores son chedrón azul cielo azul rey rojo palo de rosa vino y tenemos también en bugambilia verde esmeralda y negro esos serían los colores también nos llegó este modelo en tela de casino es tela brillosa es modelo para fiesta este modelo nos llegó en 220 mayoreo viene un italia y hay varios colores tengo palo de rosa azul rey negro rojo vino fuchsia y color hueso y tenemos este modelo que es un modelo básico para fiesta para fiesta viene un italia también hasta una talla 34 hay varios colores este lo tenemos en 240 mayoreo tenemos lila palo de rosa azul rey rojo fuchsia verde esmeralda vino negro y rojo quemado este modelo por ejemplo por ejemplo es de licra colombiana ahorita nos viene llegando este nuevo tono en azul petróleo este lo tenemos en 250 igual viene con con abertura y con manga hombro caído con pliegues en el hombro también este lo tenemos en 250 es un italia hasta una 34 máximo si tenemos en el azul petróleo en rojo lila verde esmeralda negro palo de rosa vino azul rey y también tenemos negro y así igual en esa misma tela de licra colombiana nos llegó este modelo hasta un momento viene en corte b de la espalda y de adelante viene igual con abertura y el precio este lo tenemos en 250 mayoreo viene con aplicación de shakira tenemos este otro modelo de tirantito con nudo en el busto este viene dando hasta una 36 y está en 225 mayoreo tenemos varios colores el rojo vino palo palo de rosa este tono café o caqui azul cielo verde esmeralda y el color básico negro este también es así ese tipo de de corte en la parte del busto sólo cambia esto que viene con con el hombro caído y es con abertura y queda muy bonito igual es el licra colombiano tenemos los colores azul rey negro bugambilia vino y nada más serían esos los colores su precio es de 240 mayoreo igual tenemos este modelo que viene en cuello de hamaca se ajustan los tirantitos a lo largo que quieran y viene con resorte en la espalda para que se ajuste este modelo está en 220 mayores varios colores igual tenemos en color blanco en ese modelo en azul marino verde rojo quemado si tenemos lila y también en negro muy bien después tenemos igual en la misma tela este modelo que viene con dos bandas al busto es son dos bandas cruzadas en el busto y con pliegues es unitalla hasta una talla 32 y lo tenemos en 220 este mismo modelo también nos llegó en esta tela brillosa viene unitalla y de hasta una talla 32 también o 34 máximo esta tela se presta mucho para que es de hasta 34 y trae horror da viene con forro el precio el mismo no este lo tenemos en 240 hay en color azul rey rojo en color bronce palo de rosa y hay color vino o plateado sí esos son los tonos en ese modelo la parte de arriba estos vestidos que vienen con manga larga tengo este combinado de lentejuela con licra colombiana lo tenemos en 225 mayoreo y viene un italia hasta una 34 te va dando si hay color vino mostaza en azul marino en color uva el palo de rosa el palo de rosa y tenemos también en color negro 225 de hasta una 34 este modelo de licra colombiana manga larga con manga aglobada y con barbitas bueno con flecos perdón más preciso bueno este lo tenemos en 215 mayoreo y hay color verde en rojo en vino en palo de rosa en color ladrillo y tenemos en azul rey y tenemos aquí este modelo igual en licra colombiana con manguita tres cuartos es corto es cruzadito del del busto la parte de arriba ese lo tenemos en 175 mayoreo muy bien después tenemos este modelo juvenil en corte línea combinado de lentejuela con tela casino brillosa lo tenemos en varias combinaciones como lo es el color de enfrente y tenemos en color ladrillo con la base beige en naranja en rojo en chedron ya le había mencionado chedron también tenemos verde esmeralda y negro y este modelo lo tenemos en 215 mayores después tenemos este modelo juvenil y para fiesta ese lo tenemos en 195 este la tecno tepe con con la combinación de encaje y viene con esto este detalle de las flores de guipiú y hay varios colores tenemos en rojo en azul marino en coral en palo de rosa menta azul cielo y también llega en color negro después tenemos en ese mismo estilo juvenil de corte línea este vestido de tirantito con copa y viene con la pajita la pajita en la cintura es unitalla de hasta 134 tenemos varios colores el precio su precio es de 195 mayoreo hay palo de rosa lila rojo y negro también manejamos después tenemos este modelo que sigue en copa con corset es unitalla de hasta una talla 34 y lo tenemos en 195 los colores que manejamos en este modelo es palo de rosa verde esmeralda negro y bueno ahorita se nos terminaron los colores pero también nos llegan mostaza en rojo y vino después tenemos este modelo está en 215 mayoreo viene unitalla y es modelo juvenil viene con copa y en la parte de atrás trae resorte trae resorte para que les ajuste a las niñas precio su precio es de 215 mayoreo muy bien después tenemos este modelo que es en corte recto con olán en la parte de enfrente y con hombro caído este lo tenemos en 195 mayoreo después tenemos este modelo básico este es unitalla de hasta una talla 32 este la casino y viene unitalla hasta una 32 su precio es de 195 igual que este después tenemos este modelo que es de graduaciones y viene en 100 en 200 pesos mayoreo muy bien hay varios colores tenemos en lila azul rey color menta rojo palo de rosa y también tenemos por acá el color beige azul cielo y negro bien este hasta qué talla dará un da como una talla 34 desde una talla chica muy bien en la parte de atrás a un resorte y es para que se ajuste desde una chica hasta una grande de este lado tenemos el palaxo viene por tallas hasta la talla 36 tenemos varios colores así es como se ve ya puesto el maniquí viene con las aberturas a la altura de la y bueno en la parte de arriba tenemos una exhibición de un modelo corte recto ese modelo lo manejamos desde la talla mediana hasta la grande que se manejan dos tallas así en ese mismo estilo también manejamos los vestidos hasta la 12 xl mis presión en este modelo lo tenemos en 240 mayoreo muy bien y de este lado tenemos este pantalón básico muy vendido está en 195 mayoreo desde una talla chicas a una talla grande abarca bien tenemos 18 colores estos son los colores dos tonos en rosa en este tono tenemos cereza bugambilia camel azul cielo cedrón verde neón piusha verde olivo en color beige lila en este color verde lima tenemos negro azul cielo en diferente tono en verde perico tenemos también palo de rosa mostaza marino este otro tono en verde neón verde limón y tenemos también en chedron su precio es de 195 y das a 34 de saco formal viene desde la talla mediana hasta la 2 xl la tela de superponti y se amolda muy bien al cuerpo su precio su precio es de 230 mayoreo tenemos varios colores ahorita tenemos en color hueso gris en color bugambilia negro azul rey rojo verde 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 kelly y esos son los colores desde la talla mediana hasta la ex después tenemos este chaleco básico igual es formal al igual lo pueden hacer casual dependiendo cómo se lo ponga este lo tenemos en ciento noventa y cinco mayoreo hasta una talla 32 desde una talla chica es un italia su precio es de ciento noventa y cinco mayoreo muy bien tenemos en color khaki verde esmeralda hueso palo de rosa y también tenemos en mostaza vino y negro tenemos este jumper viene desde la talla chicas a la talla grande su precio es de 175 mayoreo perfecto es único tono verdad así azul mezclilla tenemos este tono el de enfrente y tenemos estos dos azul clarito después tenemos este modelo de short son tres modelos de short aquí le muestro la como se ve ya ha puesto el short moldea muy bonito y la tela es mezclilla ajustable el precio de los modelos 145 mayoreo desde la talla mediana hasta la talla grande son tres diseños tenemos este que viene con cierre aplicación de cierre este es con con el detalle de un brillito y viene con esto pero y tenemos otro que es más es como este es otro modelo en total manejamos tres modelos de short en el mismo precio si todos en el mismo precio 145 mayoreo perfecto igual se manejan dos tonos en tono deslavado y en tono oscuro como este si después tenemos es todo lo que es la parte de arriba tenemos chamarra desde la talla mediana hasta la talla xl igual se manejan dos tonos en los modelos y vamos a empezar por este modelo que viene con el chaleco con mangas viene desde la talla mediana hasta la talla xl está en 245 mayores y después tenemos esta torerita de cierre como la de la entrada que vimos al principio esa la tenemos en 225 mayoreo mediana grande y xl después tenemos esta torerita en tono azul cielo viene chica mediana y grande en 210 la mayoreo muy bien después tenemos el chalequito viene desde la talla mediana hasta la xl ese modelo lo tenemos 185 a muy bien la chamarra la chamarra de al lado la tenemos en 215 mayoreo desde la talla mediana hasta la xl de ese lado tenemos los vestidos que vienen corte recto formales para cualquier ocasión para eventos formales desde la talla mediana hasta la talla xl este lo manejamos hasta la 2 xl viene en corte recto con manguita de holanda tenemos varios colores este su precio es de 240 la talla normal y 260 la xl tenemos en azul rey magenta vino en color khaki verde esmeralda en color gris y también tenemos en color negro hueso y un tono nuevo que es este es como color arena entre beige y arena el siguiente modelo es como el mismo de lo que les presentamos en la exhibición viene con hombro caído manguita globada y con tirante desde la talla mediana hasta la grande sólo se maneja mediana y grande bien tenemos en color bugambilia en azul rey en color rojo vino palo de rosa negro y gris después tenemos este modelo este es entre la tecno crepe y viene con detalle en la parte de arriba de manguita de encaje con una aplicación de metal y con el onlan citó es corto igual desde una talla mediana hasta una xl manejamos si el precio es de 195 la talla normal y la talla xl 215 perfecto y después tenemos este modelito iguales en corte recto la tela se llama super span y el modelo bueno todos los modelos en esta tela lo que tienen es que amoldan muy bien se ajustan bien al cuerpo y a lo mejor lo pueden ver el modelo como como chico pero ya el momento de que se lo ponen les hace una horma muy muy bonita el precio y bueno su precio es de 240 la mediana y la grande y la 2 xl y xl la tenemos en 260 muy bien los colores son camel rojo vino palo de rosa azul rey y negro desde la talla mediana después tenemos en hacia ahorita para temporada de primavera este vestido de gasa sueltito viene con resorte lo manejamos desde la talla mediana hasta la talla grande y grande y viene con aplicaciones aquí en la parte de la cintura y la manguita son detalles muy bonitos y viene en color naranja en color hueso en fuchsia en verde perico tenemos también en color rojo mostaza y también tenemos color negro manejamos mediana y grande su precio es de 285 en ese modelo muy bien después tenemos por tallas este modelo desde la talla mediana hasta la talla xl en 240 está muy bonito viene con manguita y con pinzas en la parte de atrás después tenemos igual por tallas este modelo que es con manga aglobada más largo y de hasta una 30 y manejamos hasta la 38 se ve muy amplio si se presta mucho esta tela para que estire y ya molde tenemos bugambilia azul rey vino verde esmeralda rojo camel y negro bueno el negro ahorita no lo tenemos pero próximamente está por llegar pues tenemos este modelo en tela tecno crepe igual se maneja desde la talla mediana hasta la xl su precio es de 205 mayoreo tenemos azul rey palo de rosa en color vino verde botella tenemos también en color negro tenemos este vestido que es juvenil en tela de rib es la tela acanalada y es algodón es pandex es unitalla verdad si es unitalla este corte es juvenil son para usar con tenis muy casual tenemos varios modelos en este tipo muy bien igual la gama de colores es verde neón verde perico azul cielo fuchsia también tenemos en color rojo y negro siguiente pues tenemos este modelo juvenil la tela es es como se llama super ponti pero es delgadita se amolda muy padre en la parte de arriba viene con copa y con guipiú este lo tenemos en 220 mayoreo tenemos color shedron bugambilia en verde olivo en beige camel camel y negro después igual manejamos en ese mismo estilo de de vuelo corte línea a este modelo en 225 es unitalla de hasta una talla 32 tenemos en azul rey en rojo en beige en color shedron verde botella y también tenemos en color negro y después tenemos este modelo con cinturón con cinturón ajá viene con cinturón igual viene unitalla este es la tecno crepe de la delgadita y bueno da hasta una 32 su precio es de 225 mayores muy bien si se aguantó igual este modelo con cinturón en la misma tela y viene con manguita globada con cinturón forrado el precio su precio es de 195 mayores tenemos en color azul rey bugambilia palo de rosa coral en azul petróleo vino y negro en la parte de abajo tenemos igual vestidos juveniles un poquito más casual por el cinturón por el cinturón de color camel viene este modelo en unitalla dando hasta una 32 todo tenemos igual vestido juvenil de corte línea a con manguita globada este nos acaba de llegar tenemos nueve colores en este tono uva tenemos vino camel rojo azul rey bugambilia mostaza este tono nuevo que es como un tono verde verde jade verde perico en verde esmeralda y negro muy bien después tenemos este modelo casual nos llega en flores y en liso perdón ahorita ya nada más nos quedan estos estampados pero van a llegar más de momento tendríamos los lisos y tenemos en color amarillo, negro, blanco, en rojo, azul rey y lila igual se están acabando muy rápido los colores de esos pero la siguiente semana ya nos llega nueva mercancía nuevos estampados también este modelo se está vendiendo muy bien ahorita para la temporada de calor hay varios estampados tenemos blanco en rosa negro este color coral fusion y bueno tenemos este color coral cambian las flores dependiendo dependiendo la bueno las telas que nos lleguen el precio 160 mayores muy bien aquí tenemos una muestra de vestido de licra colombiana en el en el tipo de vestido para fiesta pegadito y bueno estos son los colores viene con copita y viene con corset en la parte de la cintura tenemos en color rojo vino palo de rosa negro azul rey camel chedron palo de rosa y lila igual algunos se tienen más modelos algunos modelos no se llegan a ver pero contamos con el catálogo para que puedan checar todos los modelos que no se alcanzan a ver se los podemos enviar por catálogo este número que están viendo aquí en la parte inferior de la pantalla aquí en la parte de arriba tenemos estos modelos de licra licra santoni la falda y la parte de arriba en licra colombiana tenemos este diseño que nos acaba de llegar con cuello con la perdón el collar de cadenita tenemos cuatro colores en este modelo después viene una muestra de otro modelo los colores se manejan iguales nada más cambia la parte de arriba este viene con un como si tuviera un torerito y viene con un prendedor en la parte de arriba tenemos en azul azul rey negro verde y naranja el precio no existe su precio es de el primero está en ciento noventa y cinco y el segundo en doscientos perfecto después tenemos otro modelo atrás es otro modelo este viene con manguita larga no es caliente para las personas que piensan que ahorita que manga no se ocupa la tela es muy delgadita y pues se presta bien para para cualquier ocasión eventos de fiesta pues es unita ya la tela de arriba licra colombiana y abajo licra santoni es muy buena calidad y da hasta una talla 30 y 36 ya está probado que esta tela bueno que esta licra da hasta 36 a pesar de que la ven chiquita se estira bastante miren bien y bueno les amolda muy bien este lo tenemos igual en doscientos pesos de manga larga después tenemos este modelo que viene combinado de lentejuela con falda igual en ese estilo es una sola manga unita ya está en doscientos quince en lentejuela y tenemos tres tres combinaciones el rojo después viene el negro con la lentejuela plateada y el negro liso totalmente después tenemos otro modelo igual de manga larga es corte corte v de enfrente corte cruzado este lo tenemos en doscientos también mayoreo igual la gama de colores son cuatro tenemos azul rey en naranja y negro nos llega también este modelo de cuello halter se vende bastante viene con abertura aquí en la parte de atrás igual se ajusta hasta una 36 ahorita nos llegaron tonos más encendidos como el naranja el fuchsia y un tono básico el beige ¿y su precio? su precio es de doscientos pesos en ese modelo perfecto tenemos este otro modelo que es un básico de este tipo de modelos tenemos este que viene con la parte de arriba de aquí de la espalda se hace un nudo un moñito muy coqueto y bueno viene de enfrente liso este igual llega en doscientos pesos mayoreo la gama de colores es la misma que del modelo de enfrente que es naranja beige fuchsia y verde verde neón después tenemos este modelo que es entre la tecno crepe desde la talla mediana hasta la xl y viene tres cuartos este no es muy corto tenemos varios colores viene mediano grande y xl doscientos diez azul rey beige rojo chedron negro y verde botella esos son los colores que tenemos muy bien en la parte de abajo aquí en la parte de abajo tenemos este vestido de licra colombiana con la falda con la falda pegada y es ensamblado esta parte se le hace un nudo muy bonito y da hasta una talla 34 viene con resorte en la parte de atrás y con copa este lo tenemos en 195 mayoreo sí después tenemos este modelo largo viene con en resortado en la parte del centro y con abertura en medio viene con hombro caído este diseño lo tenemos en 250 mayoreo y los colores que tenemos disponibles ahorita en fuchsia el de enfrente es bugambilia fuchsia vino melón palo de rosa azul rey azul cielo camel petróleo rojo ahora sí y tenemos también azul marino son los colores después tenemos este vestido de manga larga y viene con copa el modelo es con hombro caído también queda muy bonito y viene con abertura viene con copa para que les haga bonita forma de aquí arriba lo tenemos en 250 mayoreo tenemos en azul rey rojo negro palo de rosa vino en color terracota bugambilia y también tenemos en verde esmeralda esos son los colores también manejamos este modelo de manga larga igual en largo en resortado con la abertura en medio igual es a la hombro caído está en 250 mayoreo tenemos fuchsia mostaza negro palo de rosa en azul petróleo marino rojo fuchsia salmón camen camen y tenemos verde esmeralda y negro muy bien después tenemos este modelo en manga larga viene con abertura y con con puños en en la manga en 310 mayoreo muy bien y bueno este es de los modelos que vienen más amplios da hasta una talla 38 ah perfecto viene dando hasta 38 lleva bastante tela por lo que ya saben por el precio muy bien y los colores en este ahorita tenemos en azul rey en rojo verde botella y tenemos en verde neón y nada más ahorita por el momento perfecto hay bastantes modelos muy bonitos de los que están llegando y recuerden que hacen envíos verdad envíos a toda la república si tenemos envíos desde 12 piezas en adelante ya sea por la paquetería que ustedes gusten o por autobús también tenemos por autobús y recuerden también que les vamos a dar la promoción de que a partir de que se publique el vídeo les va a dar el precio de mayoreo a partir de una pieza en adelante hacia hasta mil piezas muy bien también recordar que nosotros nos enfocamos en la venta de mayoreo para que vengan a surtirse todos los clientes igual se les puede hacer un descuento ya que se lleven no se digamos de un solo modelo se lleven todos los colores ya se les hace un descuento perfecto y ustedes son 100% fabricantes verdad si así es entonces si mencionan que vienen de parte del vídeo no van a desliz les hacen el descuento mayoreo a partir de una pieza si así es igual les hacemos la invitación para que vengan a visitarnos si nos pueden seguir en nuestras redes sociales estamos como nati jon bajo moda en instagram y en facebook estamos como modas nati igual le vamos a dejar este las redes sociales para que nos sigan sí en la cajita de descripción sí perfecto recuerden que toda la ropa que manejan es 100% nacional algunos por tallas otros unitallas ahorita por la nueva temporada les van a estar llegando modelos nuevos diariamente también manejan catálogo para que chequen todo lo que hay en existencia y bueno yo creo que aquí dejamos el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado mucho no se olviden suscribir compartir y regalarnos un like que nos ayudan bastante nos vemos en otro vídeo